Baja con el Rimi, el Berlito, el Buffon con Yarini Y para qué decirte que te convertiste en lo más importante Tú eres mi mayor estrella, la que me da fuerza pa' seguir adelante Contigo quiero una vida, recido de un hogar estable Yo quiero que cuando nos vean, digan que le parezca insuperable Una propuesta indecente, prometo respetarte y cuídate mami Que cuando nos casemos, no se van hasta la muerte Que hoy te dimostra un gay, la vida por ti, por ti Tú y yo nadie se compara, un beso tuyo nadie le iguala, niña Tú me tienes frito, me tienes de cara Tú me tienes frito, me tienes de cara Lo que tú y yo tenemos es perfecto Donde quiera quedamos nos envíe el resto Y pa' que hablar de sexo, si solo hacemos en exceso, baby Y no le hagas caso a los comentarios Saben que hay muchos adversarios Que vale, me huele, que tienen ingenio, que somos la pareja del año A mí no me importa lo nuestro cien por ciento seguro Y no vamos a caer por ninguno Es que ya daño a Londres duro Y se le echen el pan de desayuno Porque andamos sin bandera Y que vaya a llorar el que llore Y duélale, que le vuela Tócalo en nuestro ese frontera Díselo a Karimi Patalía Vale, toma, toma, ven, ven lo que tú querías Patalía De Arrini, Belito, Pufo, ni se diga Patalía Demas como estos no se ven todos los días Patalía Eso ni se diga, eso ni se diga, ma Eso ni se diga Yo tengo la calle con la melodía Eso ni se diga Que salimos de las cuatro esquinas Pa' subirnos en una tarifa, niña Oye, que te paso por charlatán Por champán Que esto es un inventor Oye, que te lo curra el chama Que esto tú sabes que te meto el listo Es Pufo, yey, 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 yey Patalía Demas como estos no se escuchan todos los días Patalía Mirando como me tiene, haciendo de melodía Patalía Y me tiramos lo mando, no me había Patalía Final, 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 final Ajá Hombre la bestia Quique en el sur Carlito Cielo indisciplinar Y bien Y bien Y bien Rocío Dile, yey, yey, yey Farrandula, farrandula Te metí en la marándula El link de Pufo en Jardín Y tú sabes que después Con no hay más nada Yey, yey, yey Díselo Hey, Rami O Gracias por ver el video.